Buenos días chavos, estamos avistándonos para una entrevista aquí en Houston, entonces estamos empacando todo porque también nos vamos para San Antonio y para Austin, entonces en mi cuarto semestre estoy aquí. Bye. El día de la mujer, que siempre uno tiene que hacerse valer por sí misma. Bienvenida a nuestras amigas, la hermanita Rodríguez. En una camarógrafa que anda por ahí de cabello rojo. Chicas, yo la estimo en sus redes sociales como muchas y la verdad que siempre me muera la risa con sus videos y el último que se aventara con su papá. Yo tengo bien presente cuando conocí a tus papás porque tu papá súper explosivo, siempre hablando y tu mamá bien tranquila. Es un contraste bien bonito, pero no parece añadador. Es un balance. Bueno, ¿y quién se parece en el carácter más a su papá? Lesslie. Creo que es todo el carácter. La bendita tenía que haber sido Lesslie. De nada, quien tiene un poquito de... De ello. Y sí, sí hemos durado un poquito más con este disco, pero de verdad que nos queríamos asegurar que cada tema nos gustara, que no fuera nada más para rellenar el disco, que no es nada más que anduviéramos escogiendo temas para terminar el disco. Queríamos que todas las canciones que nos gustaran. Y de verdad terminamos. Mira, tu papi ya entró a verlas. Salúdenlo. Saludos. Saludos. Saludos a Alex, que también nos está viendo. Y de verdad que escogimos los temas y escuchamos todos ya que los terminamos. Y van a haber tantos sencillos en este disco porque todos los temas están súper buenos. Y estamos contentas porque, claro, no son covers, son temas originales. Son unos temas que son de nosotras y pues contentísimas, ¿verdad? Muy orgullosas de esto. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Se les quiere mucho. Igualmente. Igualmente. Y las esperamos pronto, que no se olviden aquí del Tiki Tiki. No, claro que no. Aquí estamos como a diez minutos. Ya sé, así que como que vienen a la oficina y luego se vienen a... Ya cuando salga el siguiente sencillo, aquí nos vemos. Perfecto. No, claro. No, claro. No, no. 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 Hola, ya terminamos nuestra entrevista con el Tiki Tiki de Laura Cervantes en la 920 AM. Entonces vayan a seguir sus páginas. Los vamos a poner aquí en la pantalla. Entonces vayan y síganlos. Los queremos y ahora a comer y después a San Antonio. Yo no, no. He's already eating, by the way. Oh. Excepto… He had an appointment at 1130. And the lady... He got down with his tits early. Honey, bring me a Pepsi! No eres tu no eres tu soy yo. No que yo quiero ver sufrir no es mejor ni al invento. No, no me da culpa. No. I don't really, really want to fight anymore I don't really, really want to fight anymore Why are you following me everywhere? Go Green walls They're going to call at 1.30 to talk about tomorrow No, I don't really, I don't really Are you there? No! Okay, I think you did go again We are finished with the whole song Ya lo tenemos, ya lo escuchamos, escuchamos todos los temas y quedó súper adecuado. Ya lo diqueamos, estamos muy emocionados. Pero bueno, ya cogimos, bueno ya sabíamos antes de que terminaron el Montegravo, ya sabíamos cuál iba a ser el tercer sencillo. Entonces ya cogimos el sencillo. Ahora vamos a empezar el proceso de hacer el video musical. Empezamos con el guión, el script del video. Y pues ahora nos toca buscar locaciones y averiguar exactamente lo que vamos a hacer. Estamos muy emocionados. Hola a todos. ¿Cómo está? Hola, me llamo Lisa. Lisa. Me llamo Alicia. Ok. Wow. Cariño. Bienvenido a mi chaios. Since I have a straight hair, maybe it'll go off. Obviously, I just put it on real quick on me. Ok. You know which ones I'm looking for? The red one? You gave this one to me. Hey, can we take a selfie? No. No. Golden Ray is harassing us about selfies. Nelly, I have a million on my Instagram. You can copy and paste. No, but a group selfie. You know, you would know my struggles. I would. No. You don't have. Ok, you've got long hair. But you can't. It's not the worst thing in the world. It's not the worst thing in the world. But I would like you to accept that it's hard living with this hair. Like, they don't understand. I do accept. They don't get it. Those are my boobs, by the way. I know you're lying that they're yours. No, they really are mine. They're mine. Uh, no. I bought these. No. They're mine. They're mine. They're mine. They're mine. They're mine. They're mine. Very good. Well, maybe they were a ghost. Because I bought these. So, if we buy them, they're mine. No. It's my problem. Yes. No, I can see better than nothing. Yeah, you can. I mean, I mean... It's my favorite, forever and always. Yeah. I'm fine. At the GC. Bye. No, 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 no. Let's go. Let's go. Bye. Bye. ¿Dónde hay algo aquí, te voy allí? Es lo que hacemos en el camino, muchachos. Siempre cuando vamos a otra ciudad o vamos al camino, cuando vamos en un carro, no en nuestro autobús. Vamos, cante, 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 cante. Vamos a univision aquí en San Antonio para unas entrevistas, una de radio y una de televisión, así que nos tenemos que despertar súper temprano otra vez para alistarnos, pero estamos listas y ya estamos a un minuto del lugar. Qué listas, más que listas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. 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 Pues no, 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 no. I'm not going to deny it. I do take long showers. But they're not really hot water, so I don't waste the hot water, you know? I don't believe you. It's only humid when I go downstairs. So, no, whatever. And this is how it starts fighting. I about to start fighting. Yeah. I feel the sister love it. Yeah. Can everyone see over there yeah okay first one most likely to rap at karaoke oh oh yeah okay this one should be fun most likely to snitch all right we'll do this last one and I think we already know the answer this most responsible when you come back it's on chip challenge okay all right actually I already ordered the chip the chip so it's on next Saturday did you I'm just warning you guys get ready I'm bringing my half a gallon of milk in your milk something really interesting in that they really squarely land with younger female working class growing and affluence latinas so with that I'm gonna bring up Las Vegas we're gonna ask some questions and they're gonna play a song for you we'll tell you a little about what you're gonna hear I bring up Las Vegas give them a round of applause if you would what is your ten-year music sound like you're gonna hit and unplug and by the way if you have any comments you want to make as you go along you let them know this is a very informal crowd yeah everybody loves me yeah 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 Si no quieres otra vez ganar de este corazón A ver tienes que hacer mira Aquí tengo ya tu número Y después Te llamo ya Te llamo ya ¡Ahora sí! Bueno, nos conocemos todos como que está haciendo mucho frío aquí a Nostra y ya nos gustó. Tuvimos un día maravilloso y ahora nos conocieron a la casa para nos libertarnos muy temprano para hacer otra. Sí, para Telemundo. Nos vamos bien ocupadas. Unas niñas muy importantes. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nos vamos a hacer una entrevista y vamos a ir a Claventer a ver que hayamos por el rodeo. Porque viene Telemundo, viene al rojo vivo. Vamos a hacer una entrevista con nosotros. ¡Buenos días! Vamos a la segunda locación, la segunda y última locación para la entrevista. Pues ya, a relajarnos. Bueno chavos muchas gracias por haber visto nuestro video Queremos ver sus comentarios aquí abajo Que les gustó, que no les gustó Y también haganle like a nuestro video Y si no lo han hecho aún todavía Queremos que se suscriban a nuestro canal Y bueno queremos mandarle un notification Shout out a una persona que nos escribió Un comentario en nuestro último video Se llama Sonny Gómez Ja ja, pobre de tu papá Ya tiene un arcoiris de cara Ya no son verdes, son de todos los colores Saludos desde la Ciudad de México Saludos a la Ciudad de México Y saludos a ti Sonny Gómez Un abrazote y un beso Te queremos y bueno sigue viendo nuestros videos Saludos y bueno adiós a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!